Poco a poco, un equipo como muy... caído quizás de menos a más, el árbitro, el señor... La única diferencia que el Oporto prácticamente desde el primer... Quiero decir que lo de la Liga, patadas... O sea, nosotros que somos, de alguna manera, o lo pretendemos, objetivos, independientes seguro, pero pretendemos ser objetivos, daba la impresión de que el Oporto podía hoy... El conjunto Che. El conjunto Che, que lo ha hecho hoy muy 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 bien frente al Atlético de Madrid. Y la verdad que la final se presenta... Intenta ahí Dani López a combinar con Conceizao... Amaga, intenta el uno contra uno... Si, le hay Conceizao... No ha podido... Y jugador de grandísimo nivel. Sí, señor. Otra vez, otra patada... Se le saca como puede, la controla Francisco Conceizao... No hay medio metro, le cae el balón a Conceizao, que tampoco está muy encimado... Tiene que ir hacia la banda, pero está absolutamente... Mira, 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 mira... Hasta cualquier caso, nuestra idea, y lo hemos comentado en Margaritao, que tampoco es muy bueno cerrarse así a tope, porque al final... Probar más al guardameta alemán... Están llegando... Muy bien. Ahí se va... Aguanta... Con Conceizao, se quiere meter demasiado... Naturalmente van a pensar ya en los alemanes en no forzar para el partido de... Aquí no hay que hacérselo... Por ejemplo, ahí aparece, mira... Ahí está otra vez, y tiene que soltar la ruptura... No puede mirar... Me insistía... Balón para Conceizao... Aguanta, claro... Aguanta, claro... Aguanta... Aguanta... Y el resultado, claro... Este influye... Pero aunque haya... Hemos visto también partidos... Que partidos muy parejos... Exacto, que... Apretería a la elección... Rara... Y se marcha... Perfectamente... Francisco Conceizao... Que lo quiere hacer todo en buena hora... Entra en el área... Puede... Vamos a ver ahora... Que no haya... Malas maneras por parte del equipo portugués... Hay que saber ganar... Hay que saber... Hay que saber ganar... Hay que saber... Hay que saber... Malas se quer Hay que saber... nenhum... Lo tienes que saber... Tenemos...